José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del presidente López Obrador, habrían pasado varios días en compañía de los chapitos, según narra la periodista Anabel Hernández en su libro La Historia Secreta, AMLO y el Cártel de Sinaloa. Los hechos según Anabel Hernández sucedieron en diciembre de 2018, cuando López Obrador asumió el cargo como presidente de México, que enfrentó una preocupación personal, la desaparición de sus hijos mayores, Andrés y José Ramón López Beltrán. Según relata la periodista, el presidente no se enteró del paradero de sus hijos durante varios días. Hernández mencionó que una fuente anónima le confirmó la ausencia de noticias sobre los jóvenes durante tres días, por lo que se le instruyó al general Audomaro Martínez Zapata recién nombrado director del Centro Nacional de Inteligencia que los localizara. Anabel Hernández cita que fue posible dar con su paradero, gracias a un general retirado que tenía nexos con el cártel de Sinaloa. Así supo el presidente que sus hijos estaban bien, solo andaban de fiesta con un primo y los chapitos, se cita en el texto. Una comitiva del presidente se dirigió al aeropuerto de Culiacán y fue recibida por el sobrino de López Obrador y Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. Posteriormente según lo expuesto por la periodista, el emisario del presidente López Obrador viajó junto con El Nini, hasta un poblado localizado a más de dos horas de distancia de Culiacán, a una propiedad donde estaban los hijos del presidente acompañados de Iván Archibaldo Guzmán Salazar El Chapito. Según esta versión, habrían pasado varios días de fiesta junto con su primo, e Iván Archibaldo Guzmán Salazar El Chapito. No te los puedes llevar, son mis invitados, reclamó Iván Archibaldo cuando el emisario del presidente llegó a recoger a José Ramón y Andrés. Si no me los llevo se va a hacer un desmadre, respondió el enviado del mandatario. El Nini intervino para convencer a Iván Archibaldo. Deja que se los lleven, ya llevan acá más de tres días. Yo los voy a escoltar hasta el aeropuerto, fueron las palabras del entonces jefe de seguridad de los chapitos citadas en el libro. Finalmente el supuesto enviado de López Obrador, quien no es identificado en el libro, notificó que los hijos del presidente habían sido encontrados y coordinó su traslado a la Ciudad de México. De acuerdo con Anabel Hernández, no solo el cártel de Sinaloa apoyó la campaña de López Obrador, también lo hizo el cártel de los Arellano Félix. Según Anabel Hernández, el también denominado cártel de Tijuana, habría aportado entre 1 y 2 millones de dólares a la campaña de López Obrador en 2006. Esta información proviene de una entrevista realizada por Hernández al agente especial de la DEA, Steve Duncan, quien interrogó a Francisco Javier Arellano Félix alias El Tigrillo, uno de los líderes del cártel, tras su detención en 2006. El relato detalla que El Tigrillo confesó que los Arellano Félix contribuyeron a la campaña de López Obrador porque creían que iba a ganar la presidencia. Las revelaciones de Hernández también revelan a los intermediarios involucrados en el presunto acuerdo. César Niebla Lerma alias El Cotorro, fue identificado como el representante del cártel en las negociaciones con la campaña de AMLO. Según el relato, El Cotorro se reunió con José Saúl González, quien era secretario particular de Leonel Cota Montaño, líder nacional del PRD en ese entonces.